Chicos, prepárense, vienen los primeros tres lugares, por favor no me lo distraigan con fotos, hay que estar aquí concentrados Rúdoba, Rúdoba, Rita Repulsa, Driver, por favor, al escenario, al escenario Uno de ustedes tres va a pasar a la siguiente ronda, los otros dos se quedan fuera ¡Gracias! 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 Esto está mejor que nada, lo están haciendo de nación Te estás tomando, caigan. Ok, ok, efectos especiales aquí el día de hoy chicos allá atrás participantes por favor no se distraigan no se distraigan de la lista por favor no se distraigan no se distraigan no se distraigan wow señores y señores aqui hay mucho profesionalismo y eso me agrada este este es un concurso profesional y el dia de hoy nuestro primer participante que llega a la siguiente ronda de ustedes tres eres tu Guayber pases a la siguiente ronda un fuerte aplauso un fuerte aplauso para para Rana un fuerte aplauso un fuerte aplauso y a Kale para atrás por favor del escenario, muchísimas gracias ok, el siguiente bloque de los tres participantes de este lado por favor Dimitna Paira, Senovray y el señor Ticuino, por favor suelta el aplauso, por favor ok, chicos bien, bien, bien nuestro siguiente participante que pasa la siguiente ronda no me chiflen que me distraigo supongan en el que los cosplay hasta que Spanx están sudando si, ¿verdad? Paira, Paira Paira, Paira Paira, Paira Paira, Paira ok, el ganador de este bloque del segundo bloque en el concurso cosplay profesional ¿tenemos póster todavía? sí, todavía póster que pueden pasar a firmar allá atrás, chicos, gracias ok, el siguiente ganador me parece que la palabra que están buscando es ¡Ahhh! de hecho esto es solo una horrible pesadilla ustedes están durmiendo y sucesivamente sedados descansando gracias la televisión ¡Ahhh! 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 chicas Vigna y Paira en O'Blade un fuerte aplauso para ellas también mucha calidad de cada uno ok el siguiente grupo ¿dónde están los otros tres, chicos? los otros tres ¡Mames! John Cena ¿Uno? mames ¿Uno? mames ¿no? mames y mames así me falta uno ahí mames 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 en 1 mames ... o sea en serio pasen en serio O sea, ¿ya no quiere ir o cómo? Aquí falta dos transacciones. ¡Sí, sí, sí! ¡Ya lo sabía! También mi mamá porque no voy a trabajar hoy. ¡Ay, vamos a dejarse arriba de la... ¡Hostia, me cortó! Ok, ok. Aquí. Ok, y esto se puede cada vez mejor. Mucho mejor. Ok, amigos. Allá atrás, por favor, no se quiten sus trajes, que va a ser la primera foto grupal para conmemorar el primer concurso aquí en ExpoMarc, el primer concurso de Otaku Force. Señores, señores, un aplauso. Hay que divertirnos, ya sé que están nervios. Hay que quitarle los nervios a nuestros concursantes, a nuestros participantes. ¿Ok, ok? Ok, ok. Pues no sé. Lo decimos ya. ¿Sí? Ok. En el grupo tres. Aquí, aquí mismo. Ustedes. Hay dos ganadores en este grupo. Y entonces la trama dio un giro, ¿no? Así. Ok. Señores, señores, nuestros ganadores. El primer ganador. ¡Monster! ¡Sí! ¡Fueron aplauso! Ok, bien, concurso. Otaku Force, categoría profesional, chicos. Nuestro segundo ganador. Nuestro segundo ganador. Ey, no estén haciendo puestas allá atrás. ¿Por qué no se hace eso? ¿Ok? Estás jugando, me imagino. ¿Cállate, no miento? ¿No? Ok. Señores, señores, nuestro segundo ganador de este bloque. Eres tú, Josimandias. Un fuerte aplauso. Por el señor Yoncina, muchas gracias. Gracias. Para atrás, chicos. Ustedes, los van para atrás. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Genial. Esto se pone cada vez mejor. Ok, ok. Se pone cada vez mejor, ¿verdad? ¿En serio? Ok, chicos. Ahí atrás. ¿Cuántos cosplay nos quedan? Levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok. Esto se pone divertido. Pásenlo cinco de una vez. Pásenlo cinco. Vamos. Supongo que se tenga fuerza aquí. Pásen, por favor. Pásenlo cinco de una vez. ¡Oh, qué bonito! ¡Joder! ¿A mí qué bonito! ¡Sígh! ¡Sígh! por favor suelta la pausa para estar aquí presentes nuestros participantes demasiada calidad se ven muy bien tenemos a Freezer en su etapa 2 tenemos aquí a Slifer en armadura tenemos a Pinkie Pie también tenemos obviamente un personaje que no puede faltar un personaje que no puede faltar cuando se organice un evento así por supuesto la administración un personaje que no podría faltar fuerte aplauso para la administración también la de hoy va a estar todo esto para ustedes ok tenemos Batman caballero de la noche fuerte aplauso al terror de muchos que aquí podemos decir Pennywise de Tim Curry o Pennywise del señor Ascadia cual quiere los dos si los dos yo me quedo con el de Tim Curry el primero tenemos a Pennywise tenemos a Pennywise aquí con nosotros bueno chicos eso se pone cada vez mejor son cinco de estos cinco vamos a elegir dos otra vez bien prepárense porque se va a poner bueno si o no ahí atrás todavía se van a tomar las rocas vamos a recordar a nuestros patrocinadores Coca-Cola Camite Expo Mar por supuesto los invitamos a que sigan sus redes sociales y que se den la vuelta por toda la plaza por el momento aquí disfruten todos los días de Expo Mar muchachos nuestro segundo ganador segundo señoras y señores Freezer un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso para ustedes con el público aquí entran nuestros finalistas ok ahora lo que vamos a hacer es ustedes que están ahí atrás que no se cambien por favor para que se tomen fotos con la gente que está aquí va a haber un pequeño break en lo que las jueces deliberan primero, segundo y tercer lugar chicos los premios son en efectivo el primer lugar se lleva cinco mil el segundo se lleva tres mil y el tercer lugar se lleva mil quinientos pesos ok chicos senta la música un ratito unos minutitos y ahí vamos gracias 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 ¡Gracias!